Música Solo aquí puras notañas con sax, DJ Remis Oh bestia mío que tiene mi nombre grabado, tómalo y póntelo Música En el lado del corazón Música Y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo dices no Música Que recuerdo de mi pasión Y yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar Entreportado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Música Y si en tu mano llevas mi anillo grabado, piensa mujer que yo Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar Música Entreportado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Música Y si en tu mano llevas mi anillo grabado, piensa mujer que yo Música Soy el hombre que te adoro Música 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 Música